Bueno, regresamos para continuar nuestra entrevista que tenemos con nuestro artista Cristian Vetter, el cual nos está contando toda su trayectoria musical Gran invitado del día de hoy, con un gran recorrido en la industria de la música Como actor, como compositor, representando su dinastía de su papá Como es el maestro Ramiro Vetter Hoy Cristian está con nosotros compartiendo aquí El cual va a seguir hablándole de toda su trayectoria musical Listo hermano Volvimos Ya, ya estoy de nuevo por aquí, que pena con usted hermano Esta vaina se apagó, se apagó el celular Y no quiere aprender Hombre hermano Oye, tú eres de Cúcuta Hermano, yo vivo en Cúcuta Tengo 11 años, pero yo nací en Montería Córdoba Ha tenido una acogida de Cúcuta, ha tenido una acogida importante en el departamento Para los acogida de Cúcuta, y en Agustín En Agustín, en Agustín es el evento como tal Ojalá en Agustín Hermano, y que todo esto se apagó en Agustín Yo no conozco el festival Este, esta canción es de... Bueno, hagamos un Cález Morales ahí De una Que encontré lo más bonito ¡Ay, yo nací de nuevo! ¡Ay, yo nací de nuevo! ¡Ahora sí es verdad que me oficie Vido sabroso! ¡Ahora sí puedo decir que el amor es bacano! ¡No me ve muy juicio! ¡No digas que es tonto! ¡Ay, que me he enamorado! ¡Y si miro, son tus ojos! ¡Y si toco, son tus manos! ¡Y si percibo, es tu aroma! ¡Y si escucho tus palabras! ¡Ay, con el gusto de tu boca! ¡Así vive mis cinco sentidos! ¡Y si, con mi amor es tu culpa! ¡Y si miro, son tus ojos! ¡Y si toco, son tus manos! ¡Y si percibo, es tu aroma! ¡Y si escucho tus palabras! ¡Y con el gusto de tu boca! La, 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 la Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos, y si percibo es tu aroma, y si escucho con tus palabras, y con el gusto de tu boca. Tiene un son, si tiene una cosita ahí chévere para hacer el urbano. Claro que por ejemplo el vallenato, oye cómo suena esto. Oye esta vaina por ejemplo. Ay hombre. Como a los gigantes. Un temita para que se conecte la gente, otro temita. Vamos a tirar un diomedazo. Un diomedazo. Yo me di a esta canción que se llama Ilusiones. Segura. Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones. Y encontrarme de nuevo tan cerca, estrechando mis manos. Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos. Cuando te confesaba que yo moría por tus amores. Y era cierto mi vida esa vez. Solo era un sueño. Y enseguida me echaste a volar con hojas al viento. Y era el tiempo en que yo enamorado. Aún no sabía que destino me correspondía. El ser querido más bien olvidado. Y hoy quisiera que por fin te aparecieras. Me sonrieras y llorarás con mis penas. Y encontrarte algún día en otra parte. Solitaria frente a frente y saludarte. Y en un arrebato de mi vida loca. Darte un besito en la boca. Y en un arrebato de esta loca vida. Decirte que te quiero mucho. Y que sin ti me moriría. ¡Y hombre! ¡Opa! ¡Opa! Me dijo, juegan a beber. ¿Y eso qué? ¡Celebré los cumpleaños del lunes! ¡Puro batido para adelgazar, hermano! ¡Me tienen a punta de batido! ¡Uy! ¡Pasado de peso! ¡Yo celebré el cumpleaños del lunes! ¡Ya, baby! ¡Hay que estar juicioso! ¡Sí! ¡Papare! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias, mi hermanito! ¡Muchas salud! ¡Y mucha unión familiar, hermano! ¡Es lo más importante! ¡Amén! Así es. Bueno, compadrito. Ahorita sí, compartámoslo a tus seguidores, a toda la gente que se está conectando, todo ese proceso que llevas como en la parte de actor. Bueno, como te estaba comentando, entonces, yo arranco mi carrera prácticamente que por las ligas mayores, por las ligas grandes. Carito, Caro Cubides me lleva a este casting en el canal RCN junto con Cabeto. Y, finalmente, me ve en el casting Ernei Luna, el director de la novela de Diomedes Díaz. Cuando yo, cuando yo hago el casting me doy cuenta que es el tío de Diomedes Díaz, realmente es quien lo inicia en la música. Es el tío que le, digamos que le enseña lo que es la música vallenata a Diomedes Díaz. Realmente, Martín Maestre le enseña a versear a Diomedes Díaz. Le enseña a interpretar el vallenato desde el corazón. Entonces, hombre, me emocioné con este papel porque yo siempre, dentro de lo que yo investigué, indagué para mi papel del tío de Martín. Yo tuve la fortuna de ir a La Guajira y conocer la familia de Martín Maestre. Entonces, conocí a su señora, conocí a uno de sus hermanos y logré como indagar y recibir información de cómo era Martín. Martín era una persona humilde, un músico muy entregado a su profesión, pero sobre todo entregado a su acordeón. Entregado día y noche con su acordeón en el pecho, componía, cantaba y parrendeaba con Diomedes. Entonces, él siempre tuvo el sueño de ser un gran artista. No lo logró. No lo logró nunca. Digamos que desde el punto de vista de ser un Googlar, ¿no? No lo logró, pero se dio su turno y se lo dio a Diomedes Díaz. Entonces, el tío Martín se quita todo lo que tenía por hacer a su hijo grande. Entonces, yo solamente tuve que, para ese casting solamente tuve que imaginar cómo sería tener a mi papá vivo. Realmente, eso fue lo que dice. ¿Qué me diría mi papá y qué me gustaría que mi papá me enseñara? Y eso fue lo que yo le plasmé al personaje de Martín Maestre. La gente se enamoró, a la gente le gustó este personaje. Un personaje blanco, bonito, que le ayudaba a Diomedes Díaz prácticamente en todo. Era quien le daba los consejos buenos. Otras personas le daban los consejos malos, pero él estaba siempre corrigiéndole el camino a Diomedes. Y eso lo logramos plasmar en la novela. Creo que en la novela la gente se ha dado cuenta que Martín es el hombre que siempre trata de Diomedes. Esto está mal hecho. Ven por aquí, ven por aquí. Y bueno, creo que el reconocimiento y el pago de eso está cuando sales a la calle y de repente alguien te dice, el tío Martín, eso para mí no tiene precio. Totalmente. Las personas están encantadas con ese papel. Aquí lo están escribiendo Jairo Alba y todas las personas. Es que tú mismo lo expresas ahí, hermano, en el sentimiento que sientes por tu papá y en lo que te contó la familia. Fue lo que tú mostraste en esa novela. Ahí está el sentimiento encontrado, el cual se refleja en una buena actuación. Total, claro. Creo que ahí fue donde hicimos, ahí fue donde logramos llevar la vida de Martín a la realidad. Martín muere. Bueno, creo que los que no se están viendo la novela, pues por primera vez. Martín muere en un accidente de tránsito con Diomedes Díaz manejando. Fue algo trágico. Diomedes nunca se lo perdonó y ahí le cambió la vida a Diomedes. Toda la vida se echó la culpa por la muerte de su tío Martín. Nunca se lo perdonó. De todas maneras, logramos sentir ese... O sea, si yo en la novela, mi personaje, si se muere Martín Maestre y no pasa nada, digamos en el desenlace de la novela, simplemente lo que yo hice no fue lo pertinente. Claro. Pero creo que una forma de medir que tu trabajo fue bueno y que lograste como, bueno, a pesar de no ser actor, yo no soy actor consagrado, no soy... Respeto a los que viven una vida completa de la actuación, los que hacen este arte desde que nacen. Lo respeto y lo admiro. Mi arte es la música. Pero digamos que dije yo, bueno, el reto mío es lograr que la gente diga, ay, la novela de Diomedes Díaz, ay, el tío Martín. Ese era el reto mío, hacer que la gente tenga una recordación. Y creo que lo logramos de una manera muy blanca, muy tranquila, siendo un actor que no tiene la técnica, pero me dejé llevar por el instinto, compadre, y ahí me fui enredando. Gracias al director, señor director Ernei Luna, que es tremendo, tremendo director de cine y televisión, me dejé llevar, me dejé guiar, y él logró como amoldar poco a poco este personaje. La historia de la muerte tiene una historia muy... Hay muchas cosas entre ellas, muchas situaciones, por ejemplo, que con Orlando Liñán, que hace Diomedes Díaz, digamos que no fuimos muy cercanos. Nunca fuimos, a pesar de que duramos un año grabando, nunca, digamos, no hubo esa hermandad, pues, que se ve en la novela. Es parte del personalismo de él, y es parte de lo que yo le puse a mi personaje, que logramos hacer una química chévere, en la cual la gente extrañara verlos a los dos. Creo que eso habla mucho de la entrega que tuvimos. Además de ser artista, los dos cantantes de música vallenata, digamos que entrar a una oportunidad de estas, es un reto grande, y así lo asumimos, y creo que hasta donde vivió Martín en la novela, fue, digamos que, un personaje bonito. Claro que sí, hermano, te felicito de verdad por eso. Otra cosa es que, ¿has hecho otros papeles en actuación, aparte de esa novela? ¿En cuáles has participado? Claro, claro. Tuve la oportunidad de estar en una producción para Fox Tele Colombia, que se estrenó en México hace poco, que se llama Bloque de Búsqueda, la serie. Esta la emitieron también por el canal Caracol, si no estoy mal. Yo tenía un papel ahí, un poco el contraste, completamente opuesto. Yo ahí hacía de hijo de Gacha, el narcotraficante Gacha. Entonces, yo era su hijo, Freddy. Ahí fue otro personaje muy chévere. También tuve la oportunidad de estar en una novela que se le rindió homenaje a Caled Morales, y a la dinastía de los Morales, justamente con la novela Los Morales. Ahí en esa novela yo hacía el papel de Pimiento, el acordeonero de Miguel Morales, que vendría a representar a Omar Geles, por Cosas de Derechos no se dio el nombre. Pero yo era, realmente era Omar Geles en la novela de Los Morales. Obviamente de ahí me dejó mucha historia bonita, y muchas canciones como esta, por ejemplo. Y yo, yo sé bien, yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento, Y tú llegaste, cuando yo más te necesitaba. Señalando el camino menos doloroso, Y un angelito del cielo me mima, me ama, Una sirena encantada me brinda sus besos. Entre otras muchas canciones que vine a conocer de esta dinastía de los Morales, ¿no? Ya conocer al maestro Miguel, convivir con él un tiempo, el caso de sus hermanos Keiner y Kaner, que me abrieron sus puertas, y que bueno, tuve la oportunidad de conocer mucho, mucho de la historia del rey Caled Morales, y de su padre Miguel Morales. Y ahí pudiste descubrir un poquito más de la vida musical en sus inicios de Omar Geles, ya que habías trabajado con él. Ahí me di cuenta de muchas cosas, ahí me enteré de muchas cosas. Obviamente siempre admiración y respeto y cariño para estos grandes de la música vallenante. Claro hermano, claro que sí. Compadre, gracias por todo ese recorrido musical que tienes. Te deseo éxito en tu carrera musical, y que sigas así de amable para todo tu seguidor y para toda la gente que te rodea. ¿Qué se viene para ti en la industria? Música nueva, más grabaciones. Bueno, estoy ahora, como dicen que hay que reinventarse, efectivamente me estoy reinventando, estoy trabajando un nuevo sonido. Lanzamos una canción, estamos de lanzamiento con un tema que se llama Mentirosa, una canción que compuse yo, y es una canción que narra la historia de una mujer mentirosa, que de pronto, una mujer que ante la sociedad le queda bien mentir para salvar su nombre y salvar su pellejo sin importarle el pellejo de nadie. Entonces es una canción que lanzamos hace poco, el video ya está en YouTube, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, Christian Beter, y cantémosle un poquito a la gente de Mentirosa. Esta canción aplica para mentirosas y para mentirosos, así que la pueden dedicar también ustedes, niñas. Un saludo a toda la gente del Club de Fags, a Sarita, ahí está Kelly, obviamente no puede faltar Kelly, por ahí me he conectado a mi hermano, a Jairo, y a Murillo Giraldo, un abrazo, gracias a ustedes por estar conectados. Vamos a hacer algo de... Dice así. Ay, lamento informarte que estoy cansado, cojo mi rumbo y me voy lejos donde ya no vuelva a verte, te dejo tu orgullo, ya es suficiente. Que otro se aguante tus caprichos, no me rayo más la mente, te gusta la rumba y el alcohol, te va de par y sin control, así no aguanta, así no aguanta. Yo renuncio, corazón, tú crees que tienes la razón, así no aguanta, así no aguanta. Mentirosa, eres mentirosa, se cayó tu cuento, falsa y validosa. Mentirosa, tú eres mentirosa, se cayó tu cuento, donde creas la diosa. Oye, oye, y ya yo me cansé, de salir contigo y de verte amanecer, ay, tú necesitas un globo, que se aguante tu voltaje. A mí no me alcanzó, Ferrari, Ferragamo y viajes al interior, ay, tú necesitas un globo, que se aguante tu voltaje. ¿Cómo dicen? Mentirosa, Tú eres mentirosa, se cayó tu cuento, no te creas la diosa. Ay, hombre. De esa va para todas las mentirosas, ya la tienen. Va para todas las mentirosas. Mentirosa, pueden ver el video de esta canción en YouTube. La modelo del video es Mila, mi novia actual, así que ahí pueden ver todo lo que hicimos con esta canción. Yo estoy seguro que más de una que está por aquí ya la está coreando conmigo. Claro. Compadre, gracias, te agradezco por estar aquí presente. Esa canción va porque va. Esperamos tenerte pronto en la ciudad de Cúcuta para que podamos compartir con toda tu música y para todas las personas que te siguen. Un abrazo. Qué bueno sería ir a Cúcuta a el festival La Perla del Norte. Quiero felicitarlos por impulsar el folclor. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Quiero decirles que me sigan en mis redes sociales arroba Christian Beter no solo por aquí en Instagram, sino también en Facebook, Twitter, Instagram y pueden ir al canal de YouTube que está el video de mi nueva canción es mentirosa. Claro que sí. Hermano, tienes que despedirte cantándola a tus seguidores. Claro, vamos a cantar. Obviamente, vamos a cantar Obsesión. Esta canción le gusta a todo el mundo. Dice así. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo. ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médico para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer y no tener que volver a extrañarte ni en tu fotografía mirarte ni llevarte fundida en mi pecho como si fuera parte de mí. Arranquilla ciudad de cantores de ballenas y de acordeones ella adorna tus calles decile que le deseo que sea feliz que es la última canción que compongo que no creo volver a enamorarme pero dime ¿cómo hiciste negra para olvidarte de mí? ¿Cómo hiciste muchas gracias? Sí, buen trago hombre Ahí va A la salud de todos ustedes Ahí está Bendiciones mi hermanito Hasta luego Un abrazo para ti y para todas ustedes también Aprovecho para decirles que feliz día del padre al padre que esté por ahí y a las niñas que el domingo le den a su padrecito un regalito o una llamadita para decirle que lo aman mucho Un abrazo para todos Kelly te quiero Kelly gracias por estar siempre firme y gracias a toda la gente del club de fans A Jairo Jairo Díaz Un abrazo nuevamente gracias compadre Cristian Gracias a ti Jairito Bendiciones Qué bueno Felicitaciones por todo esto hermano Y estamos en contacto Un abrazo Dale mi hermanito Bendiciones Saludos a todos Dale listo Chao Espero que tengan bonita noche Muchas gracias a cada uno de los que se conectaron Bendiciones para cada uno Con mucho cariño Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo